Hola, mi nombre es Andrés Utelo y estoy aquí en San Marcos Sierras, provincia de Córdoba, Argentina. Quiero sumarme al Meeting Internacional organizado por Fiel e Insurgencia Cultural de Córdoba, este año particularmente con homenaje a nuestro querido Federico García Lorca y a la enorme poeta cordobesa Glauze Valdobin. Recordando y sumándome en este maravilloso evento, quiero leer un poema de mi autoría que se llama La Causa de la Herida. Estamos atados a este clan, disueltos en sensaciones tercas de floresta y claro que un dolor forjó la espada la guerra que emulamos bajo esta piel viajera la misma cicatriz el mismo tacto el padre que no regresará la araña madre que teje el laberinto y claro que llueve entre nosotros un río de frescura insuperable somos ese viento en la quebrada un cardón a su lado en el desierto muchas gracias ¡Gracias!